El cariño de mi madre ya se me fue Amor como de madre solo hay uno Es eterno, para el cielo la llevo Anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo Mujeres diferentes yo me paseaba Cansado de la vida y sus placeres Por mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta de donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco corría hasta el panteón Pues mi llanto su tumba rodaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Amores van y vienen, todo el mundo sabe El cariño de mi madre ya se me fue Amor como de madre solo hay uno Es eterno, para el cielo la llevo Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta de la casa cerrada Y la puerta de donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco corría hasta el panteón Pues mi llanto su tumba rodaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.